Con la alería te canto Porque te amo Kutzamala Con la alería te aclamo Por ser la tierra mía Con la alería moncito Que eres mi mala santa Esa que adoro tanto Porque eres la diosa mía Joven y hermosa tú eres De altivez majestuosa Con tu cuerpo escultural Que forman tu relieve Haces que te ame más Por el perfume que tienes Que te hace más progresar Los manantiales que van y vienen Chiquilla encantadora De educación muy grandiosa La religión que pregonas Es de libertad voluntosa Las aguas donde te vayas Son frescas a todas horas Por eso yo te venero Y te amo niña hermosa Tus riquezas naturales Son parte de tu encanto Porque la piel se me enchina Al recorrer a tus campos Las curvas que te rodean Y enloquecen a mi alma Por eso siempre te digo Que te amo Que te amo Y enloquece a mi alma 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 Así suenan Los tres neres Eres mi pueblo querido Y no lo de olvidar Porque en el alma lo llevo Y en el corazón no más Todo el amor que te tengo Jamás lo sacarán Aunque me muera algún día Conmigo lo de llevar Si desde el culto me sacan Para encontrar la verdad De este amor que me usito Y que nunca entenderán Porque es amor verdadero Yo le canto esta canción He dedicado a mi pueblo Kutzamala de Pinzo Kutzamala es hermosa Y encanto para todos Eres la tierra más linda Que atempera nuestras vidas Una eterna primavera Que adorna todos los campos Por eso te amo mi tierra Y te entrego a ti mi canto Adiós 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 Kutzamala Me despido ya de ti Te dejo estas lindas rosas Para que te acuerdes de mí Para que nunca me olvides Porque yo nunca lo haré Porque eres tú mi encanto Y de ti Yo me enamoré Música Música Gracias por ver el video.